Música Bueno gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Y el mío es Andrés Y somos los Misterio Melos TV Y continuamos el de Mario Vamos para acá Bueno, ya estamos avanzados bastante rápido La costumbre, que nunca se pierdan las buenas costumbres al jugar Vamos a escoger a dónde irnos porque Ya completamos toda la parte de arriba Este no era una estrella No me acuerdo Pero ya le preguntamos en el capítulo pasado A ver No Cuando tenías 30 volvía a salir el conejito Chicho A ver, ¿en cuál vamos? ¿El desierto o la bala? A ver, desierto, vámonos por el desierto Y quiero pensar qué pasó cuando los niños entrarán por primera vez De que la pared estaba moviéndose Y que... Era un mundo Mira, para ganar tiempo agarremos dos al mismo tiempo Dos estrellas ¡Pérate! 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 ¡Ah, no, 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 no! ¡Oh! Bueno, ya tú, agarrá ¡Huela! ¡Oh, oh! ¿Y de qué me sirve guardado? ¡Huela! ¡Huela! ¡Huela ya! ¡Hush! ¡V***! ¡No! ¡Morí! ¡No! Se me extrañará... El público sabe cuánto me extraño Ni verga Ni no ves nada Cójale al pajarullo y cósmico Y ahora no me entrizo y me llamo Y ahora que es el dolor de Andrey, ¿eh? Andrey ya que hablo pendejada ¡Vó! ¡Woohoo! ¡Libertad! ¡Vamos! La verdad es que yo por payaso no mames me morí, pero bueno. No hay nada que no se pueda hacer. ¡Qué es ese, wey! ¡Qué movida! ¡Eso! ¡Apúntate, apúntate! ¿Ya le das? ¡Verga! ¡Ya! ¡Más cerca y tan lejos! ¡No! ¿Ya aprendiste para que se agarra el devular? Ok, pero... Pero según yo tiene que caer, o sea, el pájaro pasa por debajo de un pilar en específico que lo deja en... Y hay que ir brincando. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Patea para atrás! ¡Patea para atrás! ¡Patea para atrás! ¡Patea para atrás! No, por ahí no hacía. Agarra, agarra tú, agarra tú. ¿Quién tiene que agarrar? ¿Quién tiene que agarrar? ¿El devular? ¡Uy! ¡Está devular! Cuántame. Ustedes saben que yo tengo coordinación patas o así que... No tengo ni la más puñetera idea... ¡Noooo! Bueno, yo hice el trabajo sucio, así que Andrés tiene que seguir la segunda parte del plan que escogerla. ¡Tomarla! Disculpen amigos que ando medio chueco porque mi control se pudrió. Está que se mueve para un lado que no quiero. ¡Cuídense tomar! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Hero! ¿Dónde está la estrella? ¡Bueno, gente! ¡Vamos con Vamos! ¡Ah, ya sí llega! ¡Chile! ¡Sí, dale! Oh, que bien Bueno, es un trabajo en equipo Uy, está pudrido el control Cada uno tiene un control personal Y es bonito porque siempre tenemos Nuestras cosas Cada uno tiene un control Tiene algún personaje o cosa específica Por ejemplo, el de Andrés es de Mario y el mío es de Zelda ¿A dónde vamos? A la... Eh, no sé, anda a la pirámide, a la pirámide de acá, vuela tú a la pirámide ¡No, no, estoy en las areras globales! No, 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 no existe la puta Morí no, voy a morir Y morí No puedo, el control me hace para atrás La traición del control Y yo tengo el control dañado Ya dije, tengo coordinación mano-pata, mano-ojo, mano-todo Y ya lo habíamos reparado Se suponía que habíamos abierto el control, habíamos limpiado con todas las herramientas Y todo el cuidado del mundo, pero... Y sí funcionó En realidad el problema radicaba en que Andrés tenía un problema en Mario Kart, pero... A ver, dale Pero al final cuando lo limpiamos, sí funcionó Sí hicimos una carrera de prueba y efectivamente estaba todo normal No sé qué fue lo que pasó que se terminó de dañar Ya, revivido Ya les damos que estar aquí Pero no era que te metas al... esta estrella no era la verdad ¿Quieres avanzar o no quieres avanzar? No era pues Ya, entonces bríncate Pero... ¿Cómo hago? ¡Pues el control está podrido! Eso, eso, eh... ya... Eso, eso, eh... ya... Ah, ok... yo soy como Indiana Jones... Oye, pero por qué, mira Dios, me ha fallado Ay, me parece bien, ¿no? Monos Gracias Ay, Mario, Mario, Mario Sí Morí, pero con disminuida guardada, guardada, no me acuerdo Estamos de cómodo Bueno, ya Corre, 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 que aquí está el corazón, corre, aquí está el corazón Bien Al menos Qué carajo Otra vez Ay, déjame Uy, no sé de cuántas veces salen Bueno, al menos no estamos solos, no estamos... ¡No estamos venidos! Yo no sé cómo no me he caído, si el control está podrido Quedísimo Creo que ya estamos al estrellador Este, sí... ¡Uy! ¡Pero no! Ya, cógela tú, cógela tú, yo no puedo hacer nada ¡Lógralo! ¡No! Oh, gracias, Dios Bien, la verdad es que sí pensé que iba a ser algún idiota y me iba a morir Pero se logró A ver Dale ¡Ay, cogimos la 3! ¿Qué? Pero yo tenía esta chueca, pues, esa no era Solo fue la tercera, nos comieron solo la 2 ¿Cuál era la 2? Ahí en la... ¡Aiga me recuerdo! ¿En qué parte estás? Coge tú, entra... no es a la pirámide, si no que tienes que... ¿Que la ponte a la pirámide? No 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 A ver lo puedo Dejame ver si te digo por donde esta Recuerda que Las marinas movidizas son movidizas ¿La ves? ¿Ves la estrella? No En la pirámide hay un hueco Anda ese hueco ¿Arriba? Si, ahí arriba, esa era la segunda Agarra esa Esa coche ahí No, no, ya no puedo hacer nada Se mueve Mario Dale Salta, aplasta Dale, dale, dale Oye, se esta moviendo el ribri ¡Lo logro! Bueno, no hay nada que no se pueda hacer A ver, siguiente ¿Por qué? A los cuatro pilares Hay que enfrentarnos al jefe ¡Ay nooo! ¿Y donde estaba el jefe? ¿Dentro en la pirámide? A ver, tu agarras el de volar Se me hace más fácil con el este ¿Quieres quedarte y yo entro en la pirámide? No, no, no Tienes que... En los pilares Tienes que coger los cuatro pilares Yo me muero para que te hagas tú la principal No puedo jugar yo porque está demasiado podrido Ahora, agarra eso Vamos a ver Ya, uno Andan los otros ¡Ya valió! Continuamos Porque tuvimos que ir al baño Rimas, traficando rimas amigos A ver, ya tuve Tuve que arreglar el control del problema El problema del control El control Así que... Tratemos de ir uno cada uno A ver Tu con alas y yo con caparachoacho Pero como yo estoy vivo todavía Yo soy el primero Así que déjame intentar a mi primero Agarra Where vas Anita? Touché Agarra Agarra los pilares Hagan que son más seguros Yo, yo yo No puedo lograrlo No puedo lograrlo Pero ahora sí ¡Dale! ¡Chueco! Pero sí llegó, sí llegó Sí Y así concluye el capítulo No, no, no Ahora por orden específico No 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 ¿Será porque yo? No ¡Oh! ¡Chueco! No, no se rompió ¡Bam! Miren ¿Y entonces? Es así, es así Tengo que... Tal vez puede ser que como yo haya cogido uno se haya dañado No, no creo Es ilógico Pero... ¡Uy! Jugándole al peligro Fue con el peligro Ahí fue Ahí se activó No tiene sentido Dale ¡Bien! ¡Bien! Ya no salí ¡Sí salí! A ver Ahí estoy No sé, estoy a punto de morir ¡Ven! ¡Aplasta aire tú! Estoy sabiéndolo No, no salgo Solamente estoy En espíritu Pero... No, no salgo Es una peladera, no subas, dale Nooo No, dale Uy Uy Andita Dale, te es clásico jefe Pero yo quería matarlo contigo, tú le pegabas Uy, y yo al otro Y sas, y sas, y sas Y ay, correle Y la pelada, no me escucha ni para nada Para nada, para nada Le pegó y sin pegarlo Así que debe ser Dale Es otra pegada Uy No, no, no Estos GPs son tan clásicos Nooo Como de Zelda Ese ya murió Uno Cuidado, cuidado, cuidado Le tengo que hacer caer la plata La plata Forgema Dale, dale Esta es que me juega al... Al suciudad No, esta es que juega a piedra porque me dijera que no le das Eso Dale, dale Ya que se No se deja matar Porque esta difícil la vida Apunto, apunto, apunto Hagas bien Yey Y yo vivo en espíritu Pero por ahí estoy Ehhh 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 Lo logramos Este es lo de los pilares Ahora el de las red coin A ver, tu agarra 4 y yo agarra 4 ¿Te parece? Me parece justo, vamos Vámonos Vámonos Hazla, hazla Vamos a tratar de salvar el... A tratar de salvar el... ¡Vámonos Tiene que ir ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Ya pues.. ¡Acábaté! No se acabe ni… ¡Pengito! ¿Te hay que golpearte con algo? O hacer caerle a nadie Y ya cogí como tres Ya Se logró Te queda en pila de apuntarte Ahora resulta que me lanzo más arriba Que bella que es la vida No Dios no 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 Total Si Pero Coge 4 ¿Cogiste todas las fotos? No 3 3 ร 3 6 5 7 la esquina está ahí y ya lo haces la esquina está ahí no se va a cogerse si, está todo cogido, falta uno se va a cogerse se va a cogerse se va a cogerse no se cual falta se va a cogerse 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 no me acuerdo cual es se va a cogerse se va a cogerse no 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 se va a cogerse 6 horas después no nacen a 100 euros A ver A ver Comencemos con las cien Vamos A ver A ver Bueno amigos Bueno gente Hemos concluido Creo que este va a ser un Largo Fue un video Con muchos cortes Lleno de emociones De verdad Que el control dañado Y entre todas las cosas Que pasaron En fin gente Como siempre Anita Algo que quieras decir No olviden de suscribirse Comentar Darle like Y No dejen de vernos Nos vemos Muchísimas gracias Nos vemos Bye Bye